Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Uno de los atletas más queridos de la cuarta temporada del Hexatlón México, Héroes contra Titanes, acaba de anunciar que se casará. El ciclista Daniel Loyola anunció por medio de sus redes sociales que le propuso matrimonio a Julín, quien practica el mismo deporte que el She's 8 Jess. Me dijo que sí, a pesar del resto de nuestras vidas juntos. ¿Cómo creen que se lo propuse? ¿En bici o en una escena romántica? Los leo. Les pregunto a miles de seguidores que tienen en su cuenta de Instagram. Ex-participantes como Evelyn, Cassandra y Mati se emocionaron al ver la publicación del apodado Rampago Rider. Y es que varios le comentaron. Hermano, me da mucho gusto. Les deseo lo mejor y mucho éxito. Escribió Javier Márquez. Muchas felicidades, éxito y bendiciones en esta nueva etapa. Los quiero mucho. Me deja ser padrino. Añadió Cristian Anguiano, mejor conocido como Yomi. Hace unos días, Cecilia Bush también anunció que se casará y enseñó el hermoso anillo que le regaló su novio. Antonio Rosique se casó con Michelle y organizó una boda colosal a la que asistieron varias celebridades que trabajan en Azteca. Hay que recordar que hace unos meses, Sudi contrajo nupcias con Pato en una ceremonia que se realizó en las exóticas playas de la República Dominicana y que fue dirigida por Patrick Lolliger. Daniel Noyola era uno de los favoritos para ganar la cuarta temporada del Exatron México. Sin embargo, sufrió una aparatosa lesión al recorrer uno de los circuitos y tuvo que abandonar la competencia. Javier Márquez lo reemplazó tras haber derrotado a Aristeo. Yoli participó en la cuarta temporada del Exatron Estados Unidos y se convirtió en la décimo segunda eliminada tras perder contra Alejandra Lara. Hasta aquí la nota, no olvides dejarnos sus comentarios aquí abajito y suscribirse a Express Noticias, tu canal.